Informamos que en el día de hoy, fruto de una llamada que hicieron algunas personas a esta dotación policial, de que dos personas estaban detenidas, estaban detenidas por miembros de la comunidad en la banca Faraón, el día de hoy en la ciudad de Moca, una unidad policial se presentó a dicho lugar. Estas personas estaban siendo acusadas de asaltantes y que estaban asaltando dicha banca, por lo que inmediatamente la unidad se presentó y condujo a esta comandancia a estas personas. Queremos aclarar que los nombrados Carlos García López y Gabriel Reyes López no son asaltantes, no han sido asaltantes y no tienen ningún antecedente penal en esta comandancia. Los mismos estaban cambiando un ticket de lotería premiado y por una desinformación que hubo en los medios, en algunos medios de redes sociales, estos quedaron desinversados y mal informados que eran asaltantes. Pero nosotros, como la Policía Nacional de aquí, de la dotación de Espaillat, reiteramos que estas personas aquí presentes no son asaltantes. Simplemente estaban cambiando un ticket y por la desinformación quedaron como si lo fueran. Pero reiteramos que no son asaltantes. La policía estuvo bien, nos dio buen trato. Si no llegan rápido, nos han matado. Y nosotros no somos atractadores ni asaltantes.